Más de 11.000 ciudadanos de Madrid nos hemos dirigido a las dos candidatas del centro-derecha en Madrid, a Díaz Ayuso y a Monasterio, y les hemos pedido que nos rellenaran un cuestionario con seis preguntas sobre seis temas que nos preocupan a los miembros de nuestra plataforma, de Aztoir, cuestiones como el PIN parental, como la derogación de las leyes trans y LGTBI, cuestiones como la cuestión del coronavirus, entre otras muchas. Rocío Monasterio nos respondió ese cuestionario y respondió afirmativamente que iba a defender la vida a la familia de Libertad en el caso de que llegue al gobierno de la Comunidad de Madrid, en cambio Díaz Ayuso prefirió ignorarnos, prefirió no contestarnos. Por ese motivo, pues lanzamos hoy esta campaña, donde estos tres camiones van a estar recorriendo Madrid, también va a haber anuncios en prensa, va a haber otros medios publicitarios, redes sociales, queremos llegar a los votantes madrileños para que conozcan cuáles son las posiciones en relación con estas cuestiones, en concreto Díaz Ayuso ha hecho declaraciones a favor de no tocar las leyes trans y LGTBI, que restringen el derecho de los padres, por ejemplo, educar a nuestros hijos conforme nuestra conciencia, ha dicho también que no quiere aplicar el PIN parental y estamos simplemente haciendo los eco de esas declaraciones en estos soportes publicitarios. También vamos a difundir una guía de voto, donde en cada una de estas seis cuestiones que planteábamos en el cuestionario le estamos asignando un color, un verde, amarillo o rojo a cada una de estas dos candidatas, Rocío Monasterio y Isabel Díaz Ayuso, y esperamos que los madrileños el día 4 de mayo vayamos mayoritariamente a las urnas a votar a favor de estas cuestiones que nos preocupan a tantos madrileños, la vida, la familia y la libertad.